Las cámaras del show número uno se adelantan, como es costumbre, llegando a destacar siempre lo que es o puede ser noticia. Llegamos al Four Ambassadors, un gigantesco complejo edilicio de cuatro torres de mucha elevación. En una de sus suites aún se dejan escuchar melodías como Corazón contento, Vestida de novia, Despeinada, Bienvenido amor, Decí por qué no querés y aquella canción que tanta fama le diera a... ¿Se acuerdan de La Felicidad? Una muy bien montada oficina tiene él en el Four Ambassadors. Y su guitarra es infaltable en un sitio como este. Hoy él, además de tener aptitudes para cantante, él es director de cine, productor y empresario. Veamos qué sucede en este lugar y no se impacienten. Aquí en Miami y en el resto de Estados Unidos, la movida musical es muy intensa. Las canciones creadas por los anglosajones están en todas partes y nosotros los latinos. Sí, ya sé, ustedes dirán, siempre tenemos un pequeño reducto, ¿verdad? Un pequeño tiempo, un pequeño espacio dentro del mundo tan competitivo de las canciones. Hoy aquí en Hola Música quisiéramos agasajar a un triunfador que a lo largo de 20 años ha permanecido en el pináculo de la fama con todas sus canciones. Nuestro colega de lujo de la Argentina, Antonio Carrizo, pone en imagen y sonido esa compactada vida artística de un señor que hoy, sí, es parte de nuestro show desde Miami. Y para ustedes, Palito Ortega. Hay que cantar, hay que reír. Y nuestro invitado tratará de recomponer su etapa de cantante, iniciando así esta nota exclusiva con Palito Ortega desde Miami. La visita de ustedes significa de alguna manera que yo vuelva a tomar contacto con mis queridos amigos del Paraguay que hace tanto tiempo que no tengo la oportunidad de saludarlos. En un lugar de hermosos recuerdos de mis visitas al Paraguay. Y como decías anteriormente, los años pasan, uno va tratando de diversificar su carrera. Yo a través del cine, a través de producciones que he hecho de teatro. Hoy estoy produciendo para televisión acá en Estados Unidos. Pero siempre está el duende de la música, ¿no? Es una cosa casi como imposible de poder dejar definitivamente. Porque uno tiene ese hobby de agarrar la guitarra y tratar siempre de decir algunas cosas que siente. De manera que he grabado un longplay hace muy poco tiempo, que es el último que grabé con el título de Soy Latinoamericano. Hay que cantar, hay que reír. Es tiempo de que tus amigos sepan cuál ha sido tu primera alegría en el terreno de las canciones, obviamente. La primera alegría, yo empecé escribiendo algunas melodías por aquellos tiempos. Cuando empecé con aquellas primeras canciones que dijeron... Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Y ahí, bueno, avanzando en el tiempo, vienen otras melodías ya como... Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Por aquel entonces, aquel ritmo y aquella melodía que hizo bailar en un verano, creo que del año 63, 64, hizo bailar a tanta gente. Decir por qué no querés, decir por qué no querés. ¿Quién lo recuerda cada uno de estos éxitos, eh? Yo creo que cuando visité la primera vez Asunción, yo tenía por ahí sonando un número muy fuerte que empieza la etapa de las canciones melódicas. Y ahí, en el Estadio Comuneros... En la otrora Estadio Comuneros, hoy desaparecido ya, pero que tuvo muchísimos años de gloria. Bueno, recuerdo que en ese estadio, ante una cantidad inmensa de gente amiga, estrenaba esta melodía que decía... Te miro y pareces dormida, aprisiono en tus manos ranito de azar. Un sueño profundo y muy triste, del que ya nunca te despertarás. Vestida de novia. Y bueno, así va pasando el tiempo, y van naciendo otras melodías, otras canciones, que también, dentro del género melódico, han marcado una etapa importante en mi carrera como cantante y compositor. Aquella otra, que dice... A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo lo mismo que usted. Porque se sigue mijando el amor, que voy buscando lo mismo que usted. Hay que cantar, hay que reír. En el campo creativo de las canciones, existen muchos secretos, mensajes que afloran a cada paso, vivencias que fluyen de sentimientos cotidianos. Hoy te preguntamos, si realmente te sientes más compositor o cantante. ¿O las dos cosas? No, 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 yo definitivamente creo que soy más compositor, y además, para ser honesto, porque debo ser honesto a tal altura en mi vida ya conmigo mismo, y con la gente. Siempre he tratado de hacerlo, pero yo creo que con el correr de los años uno trata de decir mal las verdades, ¿no? Yo como cantante creo que si me hubiese tenido que valer de otras melodías, de otros autores, tal vez no hubiese hecho la carrera que hice. Simplemente creo que yo me apoyé mucho más en el compositor, porque hay muchas melodías que de pronto yo las escuché grabadas luego por otros y la cantan mucho mejor que yo. Es decir, que yo soy como dicen los franceses, soy un decidor, no soy un cantor. Yo he dicho siempre mis melodías, mis canciones. Pero sos auténtico, ¿no? No es importante. Bueno, ese es un detalle que yo creo que la gente ha sabido valorar, más allá de las deficiencias que puede tener un ser humano, creo que la gente valora cuando ese ser humano se muestra como es. Y sigue siendo una ciudad atrapante. Miami reúne a gente importante en su casco urbano y grupos habitacionales. Entre sus habitantes, una estrella de la canción, que a lo largo de 20 años de sucesos, sigue siendo una de las máximas figuras de la música latinoamericana. Que capturó la atención no solamente del público de toda América, sino de estrellas del cine y la televisión, como Sofía Loren, el popular Kojak, Carlos Monzón, Rafael Acarra y hasta el propio Frank Sinatra. Y a propósito, Miami significó cambios en la vida de varias de estas figuras mencionadas. Incluyendo al propio Palito Ortega, al cual le preguntamos acerca de la experiencia que dejara la ida de Frank Sinatra a la Argentina. Para mí fue una gran experiencia. Económicamente ya se habló del tema y se sabe que no ha sido negocio y que nosotros hemos perdido un millón trescientos y tantos mil dólares. Pero no fue culpa de Sinatra. Sinatra cobró su dinero como correspondía, nosotros hemos pagado todas nuestras deudas. Esto lo puedo decir felizmente, casi con orgullo, porque un empresario debe estar preparado para todos sus posibles inconvenientes que se le presentan en la vida. No siempre se puede pretender ganar. Hay que saber ganar y perder. En esa tocó perder. Pero como experiencia gané. Y gané también que Sinatra de pronto entendió lo que había pasado. Cuando se iba al pie del avión me dio un abrazo y me dijo, no te olvides que en Estados Unidos tenés un aval para cualquier cosa que quieras hacer. Y cuando llegué acá usé ese aval. Y él me contactó con gente. Me solucionaron mis problemas de papeles para estar legalmente en el país. Me lo han solucionado en tiempo récord. Apareció gente que yo nunca averigué de dónde aparecía, preguntándome qué necesitaba, qué había que poner en orden, qué papeles necesitaba. Mis hijos estaban ubicados en los colegios, cómo era el tema. Me solucionaron un montón de cosas. Y con Sinatra por ahora, bueno, mantengo por ahí una postal de fin de año. No es mi amigo ni yo sé que él me considera del clan. Porque no es así. Nuestra relación ha sido una relación comercial. Pero ha sido muy gente. Se ha portado muy bien. Y cuando yo llegué acá, que llegué prácticamente así, como un aventurero que llega a un lugar a ver qué puede empezar a hacer. Yo sentí que realmente se portaron bien. Y eso debo decirlo públicamente porque fue así y corresponde reconocerlo. ¿Y el traslado tuyo de Buenos Aires a Miami originó un gran vuelco en tu carrera artística? Sí. Yo creo que Estados Unidos es un país que uno tiene muchas posibilidades. Estoy buscando la forma de canalizar mi, diría yo, mi nueva faceta, que es la que había iniciado hace algunos años en Buenos Aires, la de director de cine. Pero aquí, concretamente, estoy ya produciendo bastante para una cadena hispana de televisión. Esta ciudad de Miami que yo elegí para vivir es geográficamente una ciudad muy bien ubicada para desplazarme hacia otros países de Latinoamérica y también para diferentes ciudades, acá dentro de los Estados Unidos. De manera que yo caí acá y sentía la necesidad de tomar distancia de Buenos Aires, del lugar que viví y que hice tantas cosas, porque en un momento determinado pienso que uno empieza a repetirse, por ejemplo, y no se da cuenta. Pero no lo olvides, ¿verdad? No, 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 para nada. Es imposible porque sería como renunciar un poco a mi origen, a mi pasado, a mi vida, y eso un ser humano no lo puede hacer. Siempre estoy volviendo a mis verdaderos afectos, a mis amigos, a los rincones queridos que uno deja en su casa y en la casa de los amigos, las calles que uno ha transitado durante tantos años, y eso no se puede olvidar. Precisamente cuando llegué acá, tal vez movido un poco por la nostalgia, lo primero que escribí fue precisamente Soy Latinoamericano, como un deseo de gritar que no quería perder mi identidad, ¿no? Tampoco llegué a Estados Unidos con la intención de conquistar el mercado americano, porque es muy difícil. Yo creo que Julio Iglesias ha escrito una página importante en el mundo del espectáculo, con su espectacular carrera que ha desarrollado en el mundo entero, pero muy especialmente en los Estados Unidos y con el público americano. Pero es un caso muy especial. Nosotros, yo particularmente soy realista y me dedico al público latino, y que en definitiva es un público que ha sido también conmigo, de alguna manera ha sido bastante fiel, ¿no? ¡Gracias!